Esta es una situación que heredamos y que se construyó durante los gobiernos del Frente Amplio aquí en Maldonado, durante en particular el gobierno del Intendente de Los Santos se tomaron una serie de decisiones irregulares que incluyeron que la Junta fraccionara un predio que era monumento histórico, algo que no se puede hacer por ley si no se consulta previamente a la Comisión de Patrimonio y luego que decidiera la Junta que la protección patrimonial quedaba limitada al edificio de la estación cosa que ninguna Junta Departamental del país puede hacer porque eso es una tarea que corresponde a la Comisión de Patrimonio o sea, todo eso estuvo mal hecho en esa época ahora, curiosamente, la Comisión de Patrimonio de esa época y el Ministerio de Educación y Cultura en esa época gobierno nacional del Frente Amplio también, no dijeron nada no protestaron, no presentaron recursos entonces, heredamos una situación muy extraña donde uno tiene un predio que al mismo tiempo tenía, según la Comisión de Patrimonio carácter de monumento histórico nacional, según la Junta de Maldonado, no y además tenía una autorización para construir en altura hasta en ocho pisos eso corría el riesgo de terminar en un inmenso litigio judicial en uno de esos juicios que se prolongan durante años y cuando hay un juicio sobre un bien que se prolonga durante mucho tiempo lo que pasa es que ese bien se deteriora mucho piensen en la estación de AFE de Montevideo cuando un bien está en litigio nadie pone plata porque nadie sabe si va a recuperar esa plata porque no sabe cómo va a terminar la cosa